Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, este 15 de diciembre, es una gran bendición estar aquí con ustedes, un poquito, unos momentitos antes de que empiece el programa. Bueno, nomás los quiero felicitar, está el día magnífico, precioso el día, está fresquecito, ya se siente, estamos emocionados que ya vamos a celebrar la Navidad. Hola, quería entrar un poquito temprano para mandar unos saludos especiales, primeramente quiero decirle, tengo mi primo Homero Galván, que lo vimos la semana, bueno en esta semana, unos cuantos días, lamentablemente él estaba internado, pero ya le dieron de alta, that's good cousin, nomás una palabra de aliento para mi primo, I love you so much, primo. Mi hermanito, mi baby brother, que aquí anda visitándome antes de la Navidad, bienvenido hermanito, espero que te guste el mensaje, vale más que estés escuchando en casa hermano, gloria sea al Señor, quizás todavía está dormidito mi hermano, pero bueno, sí lo va a repasar. Le quiero mandar un saludo muy grande a todos del Salvation Army, gloria sea al Señor, que pasamos un tiempo con ellos el día de ayer, preparando los juguetes para los niños, es una obra tan hermosa hermanos, gloria sea al Señor. So, bienvenidos, Board of Missions, hello, Margarita, siempre te mando un saludo especial. Dios te bendiga. Si quieren escuchar por radio, es 1290 AM aquí en la zona del Rio Grande, el Rio Grande Valley, 1290 AM. Recuerden escuchar, me gustaría saber cómo suena por radio en comparación en vivo. Bienvenidos. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Yo soy Mónica Rodríguez del Ministerio de Fronteras. Es un gran placer estar aquí con ustedes en este gran día. Hermanos, se siente la presencia de Dios, está fresco aquí en esta zona del Valle del Rio Grande. Se siente la emoción que ya estamos por celebrar la celebración más grande de todo el mundo. Y esa es la venida de nuestro Jesucristo, el nacimiento, que un bebé pequeño vino como un cordero que vino a salvar el pueblo de Dios. Dios, gloria sea el Señor. Pero mire, en este tema, con el tema de Navidad, quería platicar con ustedes el día de hoy algo muy especial. Para muchos, en los Estados Unidos, cuando uno va a la tienda, me imagino, me imagino que es muy parecido en otros países. Cuando uno va a la tienda y ve todas las decoraciones navideñas, a un lado de esas decoraciones navideñas, ven decoraciones de una celebración judía que se llama Hanukkah. Hanukkah, Hanukkah, quizás muchos de ustedes conocen lo que es, pero me imagino que la mayoría de muchas personas no conocen del significado de Hanukkah. Dicen, bueno, pero quizás es algo igual, porque, porque, bueno, es en tiempo de Navidad y quizás, pero no, hermanitos. La realidad es que es algo diferente. Esta es una celebración, como les comenté, es una celebración judía. En este año, Hanukkah empieza el 18 de diciembre hasta el 26 de diciembre. Esta celebración corre por ocho días y originalmente, bueno, y también es conocida como la fiesta de luces, the festival of lights, gloria sea al Señor. El significado de esta celebración empezó, fue, empezó en 165 antes de Cristo. Entonces, hace más de dos mil años que ocurrió este milagro. So, si me permiten un momentito, con mucho gusto les quiero platicar del milagro que ocurrió. Entonces, en ese tiempo, el rey de Siria, rey antíoco, King Antiochus, tomó una posición muy fea, muy terrible contra el pueblo de Dios, contra los israelitas. Este Dios, que tenía creencias paganas, que tenía raíces grecos, exigía, quería que la gente de Dios renunciara a su fe y que practicaran los rituales paganas. Entonces, claro, ¿verdad? Y él quería llevar, él quería poner, este rey quería poner imágenes sobre el templo de Dios. ¡Wow! ¡Qué horrible, hermanos! ¡Terrible! Y él exigía que quitaran todo de Dios y pusieran cosas grecas y paganas sobre el templo. Y esto ocurrió por mucho tiempo, pero en el mil, en mi, perdón, en 164, un grupo, un grupo de judíos se formalizaron, los macabeos, y entraron en batalla. ¡Gloria sea el Señor! Para recuperar el templo de Dios. Y cuando llegaron al templo, encontraron suficiente, porque acuérdense, en esos días no había electricidad, que ahora nomás se prende un switch, un enchufe, y se prenden las luces. ¡No! En ese tiempo no había nada más que candelabras. Candelabras. Entonces, en ese día, en ese día, cuando entraron al templo, imagínense, hermano, hermanos, encontraron un aceite, suficiente aceite para un día. Pero ellos, en realidad, ocupaban aceite para más días. Entonces, bueno, en fe, prendieron lo que tenían, que era aceite para un día. Y en eso, vieron que al siguiente día, no se apagó la luz. Y al siguiente día, tampoco se apagó la luz. Este milagro, y lo vieron como un milagro de Dios, ocurrió por ocho días. ¡Gloria sea el Señor! Imagínense, había aceite para un día, y la luz se quedó prendida, la candelabra se quedó prendida por ocho días. Eso, hermanos, era el milagro de Dios. Y eso, por esa luz, ellos pudieron reconquistar y ganar la batalla, y ganar el templo de Dios. ¡Gloria sea el Señor! Mira, hermanos, el significado de esto es este. Esto es el punto que les quiero decir. En estos días, hermanos, ahorita que estamos practicando, que estamos preparando para Navidad, así, muy parecido al templo de ese día, muy parecido al esfuerzo del rey que quería conquistar el templo de Dios. Hermanos, estamos viviendo en tiempos muy parecidos. Hay fuerzas, hay un enemigo que quiere entrar en el templo de Dios y poner imágenes, imágenes mundiales. Y así, como los macabeos, tenemos, hermanos, a ser guerreros y guerreras en Cristo, para luchar, para combatar lo que es correcto y lo que es santo, que es el santo. Santo es la casa de Dios, santa es el pueblo de Dios, hermanos, así, con esa valentía que tomaron los macabeos para reclamar ese templo, así, hermanos, tenemos nosotros que estar parados firmes, parados firmes. Hermanos, hermanos, hay mucho simbolismo, muchas cosas que se comparan. No es Navidad, no es Hanukkah, no es Navidad, pero sí tiene mucho que ver y tiene mucho simbolismo, muy parecido a lo que es los tiempos presentes. Pero mire, vamos a continuar para explicarles a lo que es Hanukkah. En estos días, ustedes ven, ¿verdad? Se ven coronas y decoraciones en color azules y blancos. Y la idea es que tienen una, un candelabra que se llama un menorah, no sé si ustedes la conocen. Y en la menorah, la menorah tiene nueve bracitos, nueve brazos, y aquí en vivo tengo un ejemplo de cómo son. Y cada día, empezando del primer día de Hanukkah, el brazo de en medio se prende, y de ese brazo se toma, se prende, y luego se prende el primero, segundo, tercero, cuarto, según al día que va. Y esta celebración corre por hecho ocho días para, como un simbolismo del milagro que hizo Dios. También, tradicionalmente, se comen comidas fritas, como panes fritos, como un donut, que nosotros los conocemos aquí, o unos pancakes de papa, que se comen para representar el aceite de Dios. ¡Gloria sea al Señor! Señor, hermanos, eso es Hanukkah. Y es bonito, es bonito recordar lo que es una celebración y un milagro. Quiero darles una palabra de anhelo, hermanos. Una palabra de anhelo que, mire, a esto quiero llegar. Así como les había comentado, que estamos viviendo en día presente, donde tenemos mucha batalla, donde tenemos mucha contra. Personas y fuerzas que dicen, no, Navidad ya no existe. Ahora, hay que cambiar el enfoque de lo que es la realidad de Navidad, que es el nacimiento de Cristo, y cambiarlo a otra cosa totalmente diferente, que es algo más comercial, algo más mundial. Pero así, como llegaron, se formalizaron estos macabinos, macabeos, se formalizaron para reconquistar y reclamar ese templo, hermanos. Esto quiero. En este día quiero que piensen en algo tan hermoso. Ellos tuvieron la valentía, ellos tomaron la cita y siguieron para adelante, para recuperar lo que le pertenece a Dios. Pero este es el milagro. Esto es lo que quiero que se lleven el día de hoy. Llegando allí, llegando a la batalla, el Señor se presentó grandemente. El Señor obró grandemente. Él provió. El Señor puso el aceite para que ellos tuvieran lo suficiente para terminar la obra y para últimamente tener la victoria. ¡Gloria sea el Señor! Así, hermanos, quiero invitarlos a todos que tomen esa posición grande de saber que hay cosas mundiales que dicen, no, Navidad es otra cosa. Pero no, hermanos. Aquí estamos para decir, aquí como cristianos, aquí como creyentes de Dios, decir, no, en este día vamos a celebrar lo que en realidad es lo más importante, que es celebrar el Rey de Reyes y el Señor de señores. Acuérdense lo que dice en Mateo 1.23. La Virgen concibirá y dará luz a un hijo y lo llamarán Immanuel. ¡Ay, qué quiere decir que Dios está con nosotros! Imagínense, imagínense en esa noche en Bethlehem, en Belén, donde nació un bebé, una creación, un bebé inocente, sin pecado. Dios llegó a este mundo, llegó a este mundo para darte a ti a vida y para darme a mi vida. ¡Gloria sea el Señor! ¡Qué cosa tan hermosa! Hermanos, en esta Navidad, quiero invitarlos, que en realidad, cuando el enemigo, así como el Rey de Siria, quería robarse un lugar santo, les pido, hermanos, que estén, ¿cómo se dice? Con ojos abiertos, que estén al alba, así se dice, ¿verdad? Que estén preparados, que tengan esa valentía para pararse firme. No dejen que el mundo los sobrelleve con cosas de regalos y gastos y fiestas. Todo eso, en su momento, quizás no es malo, pero eso, hermanos, no es el enfoque de Dios. El enfoque es que nosotros somos salvos, porque llegó un bebé, un bebé inocente, para nuestras vidas, para nuestra salvación. ¡Gloria sea el Señor! Hermanos, mientras que estemos preparando, y gracias a Dios, le doy gracias a Dios que tenemos raíces hispanas, mexicanas aquí, en que a mí me gustan los tamales, los buñuelos, el champurrado, gracias a Dios. Pero no hay que perder el enfoque de lo que es, en realidad, la Navidad, el regalo más grande de todo el mundo, que es nuestro Jesucristo. ¡Gloria sea el Señor! Me despido en este día, hermanos. Yo soy Mónica Rodríguez, del Ministerio de Fronteras, y es un gran placer estar aquí con ustedes. Le quiero dar unas gracias al violonista de Jerusalén, Joseph Méndez, por su participación de música. Yo soy Mónica Rodríguez, del Ministerio de Fronteras, 2403 Norte 10, Sweet B 96, McAllen, Texas, 78501. Una vez más, se los voy a repetir, si me gustaría comunicarse conmigo por correo, es el 2403 Norte 10, Sweet B 96, McAllen, Texas, 78501. Que Dios los bendiga. Dios te bendiga y Dios te bendiga. ¡Gloria sea el Padre! ¡Amén! Es una bendición, es una bendición estar aquí con ustedes el día de hoy. Margarita, I love you. La semana que entra, me gustaría ver a Border Missions. Diana, hello, Dios te bendiga. Espero que les haya gustado este mensaje en estos días de celebración. Nomás les pido que por favor sigan, que pongan el enfoque en lo que en realidad es lo más importante, que es el Señor Cristo. Dios te bendiga y Dios te bendiga.